Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño, mi pueblo se ha dormido con dulce sueño, en urna de lecciones lo están meciendo, con anas de la tele lo están durmiendo, y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño, una colcha de letras tapa su empeño, duerme mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes, si sueñas pueblo mío, que no sea fuerte, duerme mi pueblo, duerme que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco, duerme mi pueblo, duerme no te espadiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, Ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea. Mar de Fueguitos Vamos a hablar en los próximos minutos de ese juicio que tuvo lugar la semana pasada aquí en Bilbao contra cinco activistas antimilitalistas del MOC, del grupo antimilitalista de Bilbao. Tenemos con nosotros a dos de las personas que fueron juzgadas hace unos días aquí en Bilbao, a Miquel de Luis y a Alberto Estefanía. Muy buenas a los dos. Muy buenas. Un saludo. Hola, buenas. Buenas. Lo primero, no sé cuántas veces nos han juzgado ya, si es la primera vez o tenéis ya también... Bueno, yo tuve una gorda por insumisión, un consejo de guerra y ese ha sido mi juicio fuerte, ¿no? Yo soy más joven, yo hasta la primera. La primera vez. Y no sé cómo es un juicio contra unos antimilitalistas, ¿cómo es? Bueno, pues es como todos los juicios. La gran diferencia es que nuestro juicio es un juicio político, porque vamos allí y lo primero que hacemos es asumir lo que hemos hecho, reconocer los hechos, como desobedientes civiles, ¿no? La desobediencia civil, una de las características que tiene es que se reconocen los hechos y se asumen las consecuencias de las acciones, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre ese juicio, entre un juicio al uso y un juicio político es que tú vas y reconoces... Bueno, juicio político definimos, ¿no? Desde el MOC. Reconocemos los hechos. Entonces, aprovechamos la ocasión para hablar de cuáles son nuestros motivos, nuestras motivaciones, por qué hacemos este tipo de cosas, cuál es el debate que queremos transmitir, etc. Y en el resto de cosas, pues es un juicio al uso. En los juicios que dan por la tele, en algunos por lo menos, no dejan hablar. No sé si a vosotros os dejan hablar o te corta la jueza o el juez, no sé cómo es eso. En este caso sí que nos dejaron. La jueza iba preguntándonos a cada uno si teníamos algo que decir y nos fuimos levantando y cada uno fuimos hablando de un tema. Algunos hablamos de la objeción fiscal al gasto militar, que es una compañía que realizamos. Otros hablamos sobre el motivo de la acción, que era el 20 aniversario de la insumisión. Luego también se habló de cómo podemos destinar los recursos del ejército, las infraestructuras, o sea, algo social, podrías utilizarse de mil maneras. Y luego también intentamos dejarle ver a la jueza que la va a hacer el único camino a seguir, como medio político, y bueno, intentando que pensase, que recapacitase, perdón, que pensase un poco sobre cómo ella también tenía un papel y que podía colaborar en cierta manera, ¿no? Haciendo reflexionar a todos los que estamos allí. Lo que pasa aquí en un juicio, asumiendo que uno ha hecho por lo que le juzgan, es, ¿cómo diría un abogado que es tirar el juicio por la ventana o no? Bueno, hombre, en realidad, aparte de reconocer los hechos, luego la condena puede fluctuar. O sea, quiere decir que en nuestro caso, por ejemplo, pues nos condenaban a un delito, quiere decir que los daños por los que se nos imputaba eran mayores de 400 euros, y entonces la multa puede ser muy alta, ¿no? Si hubiera sido un juicio de faltas, porque la cantidad por la que se nos imputaba era menos de 400, pues entonces podría ser pequeña, ¿no? Pero nuestra preocupación, hombre, a ningún colectivo le gusta que le pongan una multa que le pueda desmovilizar, pero nuestra motivación o nuestra forma de funcionar es siempre, pues, hacer acciones y luego reconocer los hechos, ¿no? Bueno, la historia habla de eso, ¿no? De toda la gente que, reconociendo los hechos, pues, por no ir al servicio militar obligatorio o no hacer la prestación social sustitutoria, ha ido a la cárcel, que siempre es mucho más duro que pagar una multa, ¿no? Entonces, cuando afrontamos un juicio, más que valorar cuáles son las consecuencias y hasta qué punto vamos a poder asumirlas o no, lo que se plantea es mantener una línea, ¿no? Que es la línea de la desobediencia civil, que es reconocer los hechos, decir por qué se hacen las cosas, decir qué se quiere conseguir con eso, que es un poco lo que comentaba Miquel, y a partir de ahí, pues, luego asumir las consecuencias y ver qué se puede hacer. Si esas consecuencias no son asumibles para el movimiento, pues, ver, por ejemplo, cómo se podría socializar, ¿no? Si a nosotros nos cae una multa de 23.000 euros, que es una posibilidad, pues, obviamente, no tenemos dinero para pagar todo eso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es socializar esa multa e implicar a la sociedad civil a que se sume a intentar apoyarnos y demás, ¿no? Y como sí que hay un, vamos a decir, un colchón social que nos apoya, pues, se buscaría eso, ¿no? Si es una multa pequeña, pues, lo asumiría el grupo. Pero lo que realmente nos importa es mantener un poco nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Y ahí, pues, una cosa fundamental, y que en el MOOC viene siendo fundamental desde sus inicios, pues, es asumir las consecuencias de la acción. Hablamos de unos hechos que sucedieron hace ya más de año y medio. También, eso es habitual, sí, es habitual en la justicia, eso del retraso, ¿no? Porque no sé si os acordáis qué pasó hace año y medio. ¿Dónde estabas hace año y medio en esa acción? Año y medio, estábamos celebrando el 20 aniversario en su misión, íbamos cinco personas, antivitalistas, en este caso, con monos amarillos y un casco, íbamos preparados para construir un mundo mejor, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue irnos al gobierno militar, con unos mazos y picos, y empezamos a golpearlo. Y, bueno, llegó un momento en que tocó la hora de la merienda y sacamos un bocata y comenzamos a almorzar, vaya. Y luego ya vino la policía y, pues, nos identificaron, nos quitaron nuestros materiales de trabajo y ya está, hoy, más o menos. Y todo gritando, bueno, con una pancarta al lado, que decía bajo los muros de los cuarteles, que era un poco lo que intentábamos transmitir. Y no sé si tirasteis el muro, ¿o qué? ¿Por qué son esos 23.000 euros? No, bueno, en realidad hicimos unos agujeros. Nuestro deseo hubiera sido tirar el muro, pero la verdad es que era complicado, ¿no? Pero al final lo que se pretende con una acción de estas, hombre, si se puede tirar el muro y no hubiera aparecido la policía, pues ahí hubiéramos seguido hasta reventar o hasta tirar el muro, porque, un poco, nuestro objetivo a largo plazo sería ir construyendo un mundo donde los ejércitos y las guerras no tengan cabida, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía o ese objetivo, pues lo ideal sería que no hubiera cuarteles, que no hubiera bases militares, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener un cuartel militar, el gobierno militar de Bilbao, en el centro de Bilbao, ¿no? Además, siendo un espacio que podría ser utilizado para tantas cosas y estando el vecindario en contra de que esté ahí eso y estando los ejércitos como están, ¿no? En el caso español, que están reduciendo las tropas, etcétera, etcétera, pues es que, bueno, nunca ha tenido ningún sentido que haya un cuartel, pero en el caso del gobierno militar de Bilbao, pues menos que nunca, ¿no? Entonces, nos pareció que una acción muy bonita, que además ya se había hecho en ocasiones anteriores, ¿no?, para celebrar el 20 aniversario de la insumisión, pues era ir allí con mazos e intentar derribar el muro, ¿no? Luego, la realidad dice que, aunque estés allí un cuarto de hora golpeando, pues el muro, pues haces unos agujeros muy pequeños, ¿no? Y otra cosa es, pues bueno, pues que luego el ejército, en este caso, pues los militares en Bilbao, que están ya un poco hartos de tantas acciones que hemos hecho en el gobierno militar, pues tratan de... se ensañan un poco y nos piden una cantidad que es totalmente desorbitada por la acción, ¿no? Porque en realidad, pues como decía, pues hicimos ahí cuatro o cinco pequeños agujeros que no iban a ningún lado. Pero desde el MOC lo que realmente nos parece importante es lo simbólico de la acción, ¿no? Es decir, mira, hay gente que no le importa ir y ponerse a picar delante de un muro porque no quiere que haya muros militares en una ciudad, ¿no? Y eso es lo que nos parece importante. Más allá de cuánto se ha tirado del muro o de las consecuencias que pueda tener. Hablabas del ejército que está en ese gobierno militar de Bilbao y de esas acciones que, bueno, que regularmente hacéis allí, además desde hace muchos años, no sé cómo os miran ya, o si ya, bueno, ya os conocen hasta por los nombres, seguro o no. Bueno, sobre todo alguna vez la policía, más incluso cuando siempre íbamos allí, parece que siempre viene la misma policía y dice la próxima vez no vamos a ser tan simpáticos, ¿no? Alguna vez nos han dicho que eso es así. Así es. Y ellos cuando hacemos las acciones, de primera se tapan la cara, pues esa era su forma de actuar, ¿no? Taparse la cara, al contrario que nosotros. Y, bueno, pues se ponen todos preparados con las armas, bueno, y al final ellos saben de sobra que somos pacíficos. O sea, pero yo creo que sí nos conocerán un poco. Se meten en nuestras páginas web, que es antimilitaristas.org, pues sí, nos dejan mensajes. Sí, igual más que conocer en concreto mi cara o la cara de una compañera, yo creo que lo que sí que saben es que cuando llegan los antimilitaristas allí, pues disfrazados con nuestras ropas amarillas, nuestros cascos, lo que sea, depende de la acción, pues ya saben lo que va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es verdad, pues un poco haciendo historia, ¿no? Que en las primeras acciones solía haber mucha más violencia, mucha más represión, porque, bueno, pues no se sabía un poco lo que iba a ocurrir. Y ahora los militares, pues nunca salen de, o bueno, en raras ocasiones salen de su recinto. Y, bueno, pues hasta que llega la Archina, que es la que habitualmente nos identifica o nos detiene, pues tenemos un margen muy bonito para hacer una acción bonita, disfrutar un rato durante la mañana y poder dejar un poco claro cuál es nuestro mensaje y a su vez, pues generar ese debate social que es un poco lo que buscamos, ¿no? Un debate social que gira un poco en torno a son necesarios los gastos militares, son necesarios los ejércitos, o se puede construir realmente un mundo bajo el lema de si quieres la paz, prepara la paz, y no si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? Esa manera de actuar de los militares igual va con los tiempos de ahora, eso de que son humanitarios y son pacifistas también los militares, no sé, también más complicado, me imagino, más tiempo para hacer cosas, pero más complicado pelear o luchar contra estos militares de ahora, ¿o no? Sí, los ejércitos siempre han tenido una justificación para hacer su papel. En la Guerra Fría, su lema era, si quieres la paz, prepara la guerra, y se dedicaban a preparar la guerra porque había una amenaza tremenda que podía ser el bloque soviético o Estados Unidos, dependiendo en qué sitio estuvieras, ¿no? Después de eso, la excusa ha sido las acciones humanitarias o la paz internacional, etc., y ahora es la lucha contra el terrorismo. Siempre han tenido, vamos a decir, ahí su excusa para hacer lo que ellos han querido hacer, pero lo que está claro y analizando un poco la historia, y además los acontecimientos internacionales recientes lo dicen claramente, el verdadero papel de los ejércitos es defender los intereses de los enriquecidos, ¿no? De los países enriquecidos y de la gente enriquecida, ¿no? Y eso se ha visto, pues si analizamos, por ejemplo, la guerra de Afganistán, pues es clarísimo, ¿no? Nos cuentan que está ahí Bin Laden y en realidad lo que quieren hacer es un oleoducto que atraviesa Afganistán. Y en la guerra de Irak, bueno, pues eso todo el mundo lo sabe, se acusa de tener armas de destrucción masiva y en el fondo lo que se busca es el petróleo, ¿no? Al final, el verdadero papel de los ejércitos es defender los intereses de los enriquecidos. Y no importa para nada que el 80% de la humanidad, pues esté condenada a vivir en la miseria, ¿no? Ahí es defender los intereses de los países ricos y ya. Y además, como tenemos un ejército y además, como fabricamos armas, que vale comentar aquí que España exporta armas a Israel, otro de los conflictos importantes en estos momentos, pues entonces hace falta que haya guerras. Tenemos armas, tenemos ejércitos, tenemos que vender nuestras armas y tiene que haber guerras. Y si no, pues las creamos, ¿no? Y ahí está África con un montón de guerras olvidadas, que la comunidad internacional no hace nada y siguen de años y años y años y años, ¿no? Tiene que haber guerras, pero también, claro, lo complicado es romper ese mensaje que hay en la gente de, bueno, guerras ha habido siempre y soldados ha habido siempre para pelear en las guerras. Contarse no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Uy, yo, bueno, no sé, yo creo que soy joven, igual muy optimista y utópico, pero yo creo que se puede hacer y mucho. Al final lo que tenemos que hacer es críticos con nosotros. España, como ha dicho Alberto, es un país que vende armas y sobre todo países que están en conflicto, ¿no? Países que está prohibido venderles armas y sin embargo se les vende para que sigan fomentando las guerras, ¿no? Bueno, y está claro que las guerras se crean y también decir que todas las guerras son civiles. Al final son los civiles los que van a coger las armas, van a luchar entre ellos sin conocerse nada mientras los políticos se van a sentar en despachos tranquilamente y van a discutir, ¿no? Ellos se van a seguir enriqueciendo y los civiles van a seguir muriendo. Entonces, es que no es que creemos que se puede acabar, es que se tiene que acabar. Es algo lógico, para mí por lo menos lógico. Simplemente creo que hay un dato que es muy ejemplizador. Además, es un dato de la ONU que no es realmente sospechosa de exagerar este tipo de datos, ¿no? Más bien lo contrario. Pero con 19 días de gasto militar mundial, es decir, con lo que los militares en todo el mundo se gastan en 19 días, se podría solucionar el problema de hambre, sanidad y educación básicas para todas las personas del mundo durante un año. Solo con lo que se gastan en 19 días, ¿no? Podemos soñar con qué ocurriría si utilizásemos lo que se gastan en 365 días en construir un mundo distinto, ¿no? O sea, yo creo que ese dato nos basta para soñar y decir, es posible construir un mundo. En la comunidad autónoma vasca se gastan 600, bueno, aproximadamente, llega casi a 600 euros por persona en gasto militar al año. O sea, son datos, pues que dices, bueno, ¿con esto se podría construir un mundo distinto? Pues evidentemente sí, ¿no? Y muchas veces nos tachan de utópicos, de utópicas por pensar que es posible construir un mundo sin guerras, ¿no? Pero yo creo que más bien quienes son utópicos son los que creen que gastando tanto dinero para preparar la guerra es posible construir un mundo sin guerras, ¿no? La única posibilidad para construir un mundo en paz es realmente dejar de gastar dinero en armas y destinar eso a construir la paz. Y no destinar tanto dinero a armas y pensar que así va a llegar un mundo en paz, ¿no? Esa es la única posibilidad. Puede ser más a largo plazo, más a corto plazo, pero desde luego el otro camino, gastarse tanto dinero en armamento, pues es inviable para conseguir un mundo como el que toda la sociedad anhela. Hablando de sueños, bueno, lo de manifestarse o participar en manifestaciones está complicado. La gente, pues como que ya lo de tirar muros de cuarteles o con una maza y arriesgarse a que a uno le juzguen eso ya, bueno, no sé si os llaman soñadores o os llaman otras cosas peores, la gente que os conoce, quiero decir, no sé cómo ven a la gente que todavía sigue, pues eso, intentando con una porra tumbar el muro de un cuartel y luego encima se enfrentan a un juicio, a una condena, cómo ven los amigos, la familia, la gente, cómo os ve o cómo os califica. Ahí, sobre todo eso, siempre nos llaman utópicos y digo, no vas a conseguir nada, ¿no? La jueza también nos dijo eso al final del juicio, pero al final siempre te llega la frase que dice algún amigo, ojo, es que si la verdad que es complicado lo que hacéis vosotros, pero es que si es necesario gente como vosotros. Igual no conseguís nada, pero es gente que intente seguir esta línea y que intente soñar un poco y intentar conseguir un mundo mejor, ¿no? La mayoría al final siempre dicen, jo, es que es verdad, tenéis razón, tenéis que seguir, aunque luego yo les intento animar a veces, oye, pues vente, pues entre todos es más fácil, tal, y entonces al final les cuesta dar ese pequeño paso, pero sí que tenemos su apoyo, porque es algo lógico, ¿no? Que lo que pedimos y lo que queremos construir es algo obvio, entonces no pueden, contra la fuerza de la razón no se puede luchar. Es algo tan sencillo eso. Contra la fuerza de la razón decías, no sé hasta qué punto la gente del entorno sí os da la razón, pero luego a la hora de un momento dado da el pasito ese de, bueno, no digo ya de coger la maza, pero bueno, de estar ahí, por ejemplo, apoyando, si veis que cada vez es más complicado que la gente se implique en algo que, bueno, que en principio la mayoría de la gente pues podría decir, no, no, si yo estoy con vosotros, yo os lo veo de maravilla, parece bien, pero ese pasito, el pasito de, no digo coger la maza, pero estar, aunque sea, subutando la pancarta o estar detrás, no sé cómo veis las cosas, si cada día está más complicado que la gente de ese paso. Hombre, cuando acabó el servicio militar obligatorio y por lo tanto la campaña de la insumisión se acabó, mucha gente nos comentaba, bueno, pues ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no?, vuestro trabajo, ¿no? Como nuestro trabajo ha tenido mucho sentido antes y después porque nuestro trabajo no ha sido un, no ha estado orientado a acabar con, o no ha estado solo orientado a acabar con el servicio militar obligatorio, sino que va más allá, ¿no?, y es un trabajo antimilitarista y por lo tanto busca que no haya ejércitos, que no haya guerras. Entonces, la gente nos decía que ahora que se acaba la mili, pues ya no tiene mucho sentido, o os vais a quedar solos o cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, pues no es que haya habido un bajón fuerte, hombre, es verdad que en los años potentes de la campaña de la insumisión, pues hubo miles de personas que dijeron no al servicio militar obligatorio, a la prestación social, pero a nivel de fuerzas, pues el movimiento, el movimiento de agencia de conciencia, pues se mantiene, mantiene una salud, mantiene una salud, ha habido cierto bajón, pero hay gente nueva y, bueno, y seguimos haciendo cosas, ¿no? Y además, luego, otra cosa importante, más allá de los militantes hay de semana en semana, pues tenemos un colchón alrededor, ¿no? Entonces, cuando hacemos acciones de estas, pues hay gente que va a sujetar la pancarta o que va allí simplemente como apoyo y cuando tenemos un juicio hay gente que va como apoyo, ¿no? Y hay un montón de colectivos que simpatizan con el nuestro y en ese sentido, pues, bueno, pues desde el MOC estamos como muy esperanzados de que este trabajo vaya poco a poco calando, calando más en la sociedad y vivimos día a día ese apoyo. Cuando te toca, por ejemplo, pues eso, ir al servicio militar y en un momento dado te haces insumiso para, pues eso es para algo que te afecta directamente como, bueno, pues no ir al servicio militar, parece que, bueno, que hay una, bueno, es más sencillo en un momento dado que la gente se llega a implicar. En el caso vuestro, por ejemplo, que sigáis, como tú decías, yo soy joven, he dicho varias veces, tú eres un poquito más veterano, estar metido en estas movidas antimilitaristas y todo eso, hay igual alguien que está pensando, pues yo que sé, pues que uno fue a la guerra y le partieron la pierna, o otro tuvo, no sé, ¿cómo hace que uno se implique en el tema antimilitarista, siga después de tantos años, siga en un momento dado, pues no sea una cosa pasajera, una moda, que bueno, ahora que estoy en Tokio a la mili o esta temporada que me, ¿cómo se hace o cómo, ¿dónde le engancha a uno el tema antimilitar o desde dónde? Bueno, yo me imagino que cada cual puede contar su historia, ¿no? Y que la gente llega a este trabajo por vías muy diferentes, ¿no? En mi caso concreto, pues yo antes de entrar en el movimiento, tuve una serie de experiencias en países del sur, estuve trabajando como cooperante y cuando regresé acá dije, bueno, esto es imposible, ¿no? Que haya gente en el mundo que se está literalmente muriendo de hambre o viviendo situaciones muy, muy fuertes y que vengas acá y se estén gastando millones y millones en armas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí me enganché un poco a esta historia y de hecho una de mis motivaciones fundamentales es esa, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo es posible tanto despilfarro para construir las guerras al día cuando el mundo está como está? Y no hay que, cuando hablamos de mundo, no hay que irse a los países del sur, que también, pero aquí mismo, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en esta coyuntura de crisis donde el paro está aumentando, donde mucha gente está con una incertidumbre tremenda están bajando las pensiones, no sabes si vas a seguir trabajando mañana, etcétera, etcétera y los gastos militares siguen aumentando, ¿no? Y tú dices, pero bueno, a ver, esto es una sin razón, la gente no quiere esto, ¿no? Entonces nosotros solo queremos ser un poco punta de lanza para ir como metiendo ahí un debate y decir oye, chicos, si tú quieres que tu pensión no baje oye, si tú no quieres estar... Hoy salía la noticia de que se ha triplicado las listas de espera se nos ha aquí de hecha, ¿no? Pues bueno, pues donde, una de los sitios donde hay que incidir es en el gasto militar, ¿no? En investigación sanitaria el Estado español se gasta el 55%, o sea, perdón, de toda la investigación el 50% se va a investigación militar. ¿Cuánto queda para investigación sanitaria? Entonces tú le comentas esto a una persona que tiene una enfermedad rara y que no se investiga suficiente o a una persona que tiene cáncer que no se soluciona todavía pues dices, ¿cómo es posible esto en una sociedad podríamos poner aquí muchas comillas, democrática, ¿no? O sea, la gente no está a favor de que para la investigación se destine el 50% para lo militar, ¿no? No está a favor de eso. No se sabe. Bueno, pues ahí queremos nosotros incidir un poco. Pero en realidad la gente no está por eso, ¿no? Entonces lo que queremos es, bueno, pues poco a poco ir sumando fuerzas y ir cambiando esto. Y no sé a ti cómo te llegó el gusanillo de lo antivinitarista porque tú de la mili y eso, ¿o sí? No, por eso recalcaba lo de soy joven porque Alberto tiene una experiencia que le tocó la mili, que ha viajado mucho y entonces yo en cambio empecé a ver reportajes la tele hay cosas que tiene bueno y vi reportajes y vi como gente, pues porque estaba en contra de unas leyes que son injustas desobedecía y luego asumía las consecuencias, ¿no? O sea, como que no les importaba lo que les pasase a ellos siempre y cuando, pues, conseguiesen llevar un debate a la sociedad y así cambiar un poco la sociedad, ¿no? Entonces eso me impresionó y al final un día me planteé en Vaquiar en Echea y pregunté por el MOC y hasta ahora. Pero bueno, y sobre todo lo de ser joven por eso es, porque creo que es posible, ¿no? Que hay un chaval que no he vivido nada de la mili y que aparentemente la guerra no me va a afectar nunca pues me preocupo y pues sigo trabajando por ello entonces yo creo que lo de utopía es imposible por eso mismo yo tengo 24 años, veo la problemática y estoy trabajando por que desaparezca. El jueves fue el juicio, no sé concretamente bueno, si os pueden absolver o si hay condena segura y esa condena, ¿cuánto puede fluctuar? Bueno, ¿qué os puede caer en este juicio si sabéis ya la fecha de la sentencia? Bueno, la fecha de la sentencia eso no lo sabemos ¿Absolvernos? Pues es muy improbable pero es lo que hemos pedido porque en el fondo, a pesar de que hemos reconocido los hechos no nos sentimos culpables por nada y respecto a la multa pues como comentaba al principio bueno, puede fluctuar nosotros calculamos que puede ser unos 23.000 euros pero el quid de la cuestión es si lo pasan a falta si lo pasasen a falta que considerasen que los daños que hemos realizado en el gobierno militar son menores de 400 euros pues la multa sería muy poco podrían caer unos 500, 1000 euros una cosa así ahora, si lo mantienen en delito pues luego hay es difícil decir porque las multas pueden fluctuar desde 2 euros por día hasta no sé cuánto hasta 20 y no sé cuántos por día y nos piden 10 meses de multa somos 5 personas y además hay 2.000 de daños también entonces ahí es cuando calculamos que pueden ser unos 23.000 pero el quid de la cuestión es si lo reducen a falta que según nuestro abogado es muy improbable o lo mantienen en delito y si lo mantienen en delito pues más o menos calculamos que la sentencia puede rondar los 23.000 euros estaremos atentos a ver cuando se haga la sentencia una cosa más los antimilitalistas también muy vinculados con otros movimientos que están también luchando por cambiar las cosas el viernes tenemos la manifestación que le ha gustionado en Bilbao una vez más a las 6 de la tarde en Moyúa también hay el Mo que está con los colectivos que apoyan esa efectivamente hay que estar hay que estar pues muchísimas gracias y mucha suerte cuando llegue esa sentencia y con las acciones que se vuelvan a venir en el futuro un saludo un saludo gracias a ti hasta luego chao